Hola que tal amigos, soy el Dr. Iles Campuzano en Clínica de Rodillas y hoy les voy a presentar los componentes de la prótesis. La prótesis de rodillas es una de las cirugías que más realizamos, tanto los cirujanos articulares como los ortopedistas generales. Muchos me preguntan en redes sociales, si son seguras, si no fueran seguras no las estaríamos haciendo en hospitales tan serios como los grupos grandes, las cadenas grandes, como el hospital donde nos encontramos ahorita. Quiero enseñarles algo, ahorita me robé, por así decirlo, me robé esto que es un componente, es un componente de polipropileno, el componente tibial y el componente femoral. Son tres componentes diferentes, estos componentes son de titanio, son los de más alta calidad, no opero con ningún otro, yo no le pongo un precio a la cirugía, se opera simplemente con lo mejor o no se opera hasta que se puedan tener los medios para eso y si necesitan ayuda con todo gusto, buscamos la manera en que Clínica de Rodillas los esté ayudando. Quiero comentarles que desgraciadamente la incidencia de prótesis de rodillas está subiendo, el año pasado operamos cerca de 74 prótesis de rodillas, ahorita ya es octubre y llevamos más de 108. ¿Por qué está pasando esto? Por los engaños que estás teniendo en redes sociales, incluso en la televisión. Los pacientes no se tratan todos con un medicamento o todos con un solo tratamiento. Eso no es hacer medicina, eso es comercializarla. Si tú tienes solamente un producto y es lo que le están inyectando a todos, ese es el motivo por el cual ahorita estoy operando más. Es una mentira que está bajando la incidencia o que están salvando cirugías. Es una mentira porque no tienen quien diagnostique. El diagnóstico se hace por medio de un especialista. La diferencia entre un especialista es que además de la experiencia tenemos de 4 a 8 años más de estudio y esto realmente hace una diferencia enorme. La interpretación de los estudios son difíciles. Yo tuve que tomar diplomados, cursos, varios, para poder saber interpretar una resonancia magnética. Y nunca dejo de apoyarme con el experto que es el médico radiólogo que está haciendo la resonancia magnética porque él es otro especialista. Ustedes van a ver en mi consulta que siempre he dado la resonancia, la interpreto y luego voy a la interpretación. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Que cuando no es un médico especialista, y con esto estoy hablando de todos los demás, se está dando el hecho de que ven la resonancia, medio te edizan por experiencia y te inyectan la rodilla cuando tú ya no tenías salvación. Los pacientes en clínica de rodillas que ya no se les puede poner malla colagenada, que ya no pueden entrar a tratamiento conservador, se les opera. En otras clínicas simplemente te abandonan. Si el tratamiento conservador no sirve simplemente te abandonan. Pero bueno, les voy a presentar rápidamente lo que son los componentes. La prótesis de rodilla tiene tres componentes como se los mencioné al principio. Abajo vamos a poner un componente tibial. La tibia es el hueso que está por abajo de tu rodilla. Esta es tu rodilla y aquí está la tibia. Aquí va a ir este componente. Este componente tibial es un componente metálico. En el fémur, en la parte de arriba, va a ir este componente. Ahí está. Muy bien. Y en medio de estos dos va un componente de polipropileno. ¿Qué es esto? Vean el dibujo. Ese componente de polipropileno es lo que va a provocar que se desgaste la prótesis de rodilla. Estas prótesis duran entre 14 y hasta 20 años. Dependiendo de cómo la cuides y de la técnica quirúrgica. Gracias a Dios en clínica de rodillas al utilizar materiales de calidad hemos visto prácticamente ningún rechazo de prótesis y ninguna metalosis propia de clínica de rodillas. Pero sí hemos operado metalosis y bueno, están de testigos varios pacientes que me están viendo en este momento. Les quise explicar esto porque el componente este el de polipropileno no se ve en la radiografía. Y al no verse en la radiografía se ve un espacio entre el componente femoral y el tibial. Y eso es correcto. Luego me llegan los pacientes de otros lados y dicen es que hay un espacio muy grande no lo pusieron bien. En medio, radiolúcido se llama está este componente. Abusados, esto es clínica de rodillas soy el Dr. Díaz Camposano.